¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío chicos y chicas! Primer clip que pone LOL. Vamos a ver qué es lo que pasa. Mapa de nuke y al parecer... Bueno, no lo sé. Había un troll, ¿no? Como que le estaba bloqueando. Se dispone a ir a la zona de rampa. Y es un troll. Efectivamente, es un troll. Se carga el primero. Falla la segunda bala. ¿Se va a hacer un ace teniendo un tío de frente tocándole los juegos? ¡Puede ser! O sea, sería muy feliz si se hace el ace. O sea, imaginaros el otro jodiendo al compañero y que se haga un ace. O sea, se debe sentir ultra jodido. Veamos ahora. Mejor clip que se ha sacado este compañero hace cuatro años. Vamos a ver si merece la pena. Mapa de caché bomba de B. Y esto es literalmente one tap tras otro. Un aplauso en ese A. Muy, muy buen clip. Vamos a ver ahora un wildband que ha hecho aquí el compañero. El de toda la vida de ascensor, ¿no? Colateral. E incluso podría haber sido una triple. Muy, muy buen clip. Y ahora vamos con un 1 vs 5 en level 10 de Face It. 2 a 5 ganando en este caso el compañero. Imaginaros ser CT. ¡Ay, qué buen transfer! ¡Qué buen transfer! ¡Hostias! Es que mejor no se puede hacer eso, ¿eh? Tenía los dos. Supongo que es poteados o tenía una corazonada. Te quedan solo tres balitas. Vamos a ver si le mete el tap. No le mete el tap. De hecho, salta sin querer. Se pone en una muy buena posición para meterle el one tap con la dígale. ¡Wow! Yo estaría muy molesto. ¿Perdona? ¿Estamos viendo ahora lo que ha pasado? Lo ha reventado. Hostia, si estaría molesto. Ya me jodería. Vamos a ver otro clip, chicos y chicas. En ese caso, un Aysa Galil. Mapa de Virats. Bomba de A. Se hace al de Conexor. Estaba tocadito. Lanza la flash rebotada. Se sigue así mismo. Pero no pasa nada porque... ¡Tacatá! Limpia todo Scythe. Y al de Trelpies. Es muy, muy top. Ahora vamos con el Ays más rápido que ha hecho este chaval en nuque. Uno, dos, tres. Es de verdad. Si se han cargado todos los camiones frente... ¿Por qué pasáis? ¡Sólo os va a esperar dolor! Madre de amor hermoso. Vale. Ahora vamos a ver el click con más suerte de la... Perdona. No. No. No, 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 no. Acaba de hacer esto. Acaba de hacer... ¿Qué? ¿Qué? Efectivamente. Alexi B hace un fake jump para que Monesi haga la kill. Vamos a ver. O sea, hace que está como piqueando, ¿vale? Viendo a ver si había alguien para que el enemigo salga. O sea, un muy, muy buen bite, tío. Y por último, antes de pasar a la segunda sección... ¡Uf! El Rampus de nuque, tío. ¿Aún sigue? Yo pensaba que lo habían arreglado este bug, pero parece que no, chicos y chicas. ¡Wow! Esto ya lo hemos visto en el canal, pero nunca deja de sorprender. Ahora vamos con la segunda sección. Fails y momentos graciosos, chicos y chicas. Dice el título. ¿Alguien me puede explicar esto? Vamos a ver qué es lo que pasa. A ver, yo creo que está dando... O sea, está siendo malo. Bueno, ahí de hecho. Ha conectado, pero yo creo que ha fallado. O sea, me ha hecho un homenaje. ¡Depresión! No me jodas que se queda al lado de la VP. No, por favor. No, por favor. ¡No! ¡No! No lo había visto aún este año. ¡Qué dolor! Hostias, estoy deprimido, ¿eh? Pido perdón. Pido disculpas, dice este clip. Hostias. Estoy tocado. Estoy desolado. Me llega... Imaginaros qué pasa eso con la Dragon Lord o algo así. Es que te pegas un tiro en los huevos. Vale. Eh... No sé qué está pasando. Vamos a ver el clip entero, pero no lo estoy pillando. ¿Pone un conejo? No sé si forma una palabra o por qué lo ha hecho. ¡No! No. Madre mía, los conejos. Seguimos con este clip que dice... El juego ha acabado antes que la granada acabara con mi vida. Vale. Empieza a disparar. A ver, encima se está despoteando el tío. Parece partida corta. Justo. Pero no lo entiendo. Le ha quitado una... Le ha quitado uno de vida, ¿no? Estaba a 43 y le ha quitado uno de vida. Pero ha conectado la granada, ¿no? Decidme en los comentarios lo que opináis, pero yo creo que sí. En fin. Literalmente es jugable este juego. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! Un saludo y hasta la próxima.